Bueno, y la derecha tuvo que hablar todo el día de esa farsa de juicio a Cristina para no hablar de que seguía bajando el dólar, ¿no? Como dijo Feynman, yo no voy a permitir que hablen de economía. ¿Qué época? ¿Qué época? Digo, me preguntaba cómo se le va a llamar a estos tiempos, ¿no? Si alguna vez tuvimos la década infame, ¿cómo se le va a llamar a esta época oscura de persecución, de descalificación, de demonización, de deshumanización y fundamentalmente de tanta mentira? Es muy fuerte escuchar todo el día tanta mentira, ¿no? Y ya claramente con la intención de sacar a Cristina de la Cancha en el campo político, a mí me parece que ellos sabían que algo podía suceder y ahora sucedió y les preocupa mucho, que es la unidad del peronismo. Es decir, lo que pasó estos días quizá todavía no ha sido debidamente analizado, pero ahora está todo el peronismo unido nuevamente. Es decir, uno puede decir, no, pero no lo estaba la semana pasada. No, no, claramente no. Digo, hace un tiempo no era la misma la relación con los gobernadores, no era la misma la relación con la CGT. Otra vez la vimos a Cristina ayer charlando con la CGT. Había intendentes de un lado, intendentes del otro. Bueno, hoy hay una unidad entre Cristina, Massa, Alberto, Axel, Máximo, los gobernadores, los intendentes, todos para el mismo lado. Y eso es una fuerza muy potente. Y hay un dato que no hay que soslayar. Yo lo escuché en su momento. Cuando la espina dijo que ellos no iban a pagar la deuda en pesos, hubo muchos empresarios muy molestos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los empresarios, al fin y al cabo, viven del mercado interno. Son pocos los que viven de la exportación. Y eso hubiera generado un desastre interno. Entonces, la espina fue el máximo responsable de toda la crisis financiera que llevó los bonos en pesos por el piso y que parecía que el gobierno iba a defaultear en pesos. Entonces, ya había una molestia del empresariado, conjuntos por el cambio, por lo que había querido hacer. Y ahora muchos se acercan a este peronismo business friendly, ¿no? Y la creencia, además... Que ya estaba dentro del frente de todos, digamos, ¿no? Bueno, hoy tiene una mayor preponderancia, ¿no? Y la creencia de un sector del empresariado... Nunca hay que tomarlo como un conglomerado, el empresariado, porque tienen distintos intereses entre ellos, a veces antagónicos, a veces competitivos. Y incluso muchos piensan que si en Argentina hay que hacer algún tipo de ajuste, lo único que lo puede hacer es el peronismo. Es decir, si viene la reta no lo va a poder hacer. Eso piensa un sector, ¿no? Entonces, me parece que la derecha se puso muy nervioso con esto de... No solo del ingreso de masa, no solo del ingreso de masa. La foto de ayer con Cristina... Que Cristina, viste que es de retasear las fotos, ¿no? O sea, las fotos se las da a la gente cuando se acerca a ella, qué sé yo. Pero en la política las piensa, la foto porque conoce el significado. Entonces, ¿qué quiso decir Cristina? Bueno, todo lo que va a anunciar este hombre mañana está apoyado por mí. Y eso tiene una fuerza que decir, bueno, por un lado está el equipo técnico y por otro lado está el respaldo político. Digo, mañana a las 17 asume y jura a masa con su equipo, inmediatamente va a haber una conferencia de prensa en donde va a anunciar las medidas. Diversiones, porque después que le da la foto a Cristina empiezan a preguntar, ¿y Máximo? Bueno, si le apoyo a Cristina. Ya está, digo, todos saben que en realidad masa llega a Cristina por Máximo, ¿no? Que la relación se fue afianzando desde ese lugar. Digo, no es cierto que Máximo va a volver a ser el jefe del bloque del Frente de Todos y tampoco que va a ir a la Asunción. Y eso fundamentalmente porque hay una charla pendiente ahí con Alberto que en algún momento tendrá que darse, ¿no? Hubo una situación de enojo, qué sé yo, que aún no fue saldada. Pero me parece que lo que se vio estos días, es decir, pensábamos que estos tipos se iban en dos semanas, ahora no se fueron, bajó el riesgo país, bajó el dólar, subieron las acciones, tienen un plan y están todos juntos. Es decir, hubo un cambio de escenario fuerte, que no se debe solo a masa, indudablemente, pero bueno, hoy la cara visible de todo eso es masa. Otra noticia que apareció ayer es que la inflación no es 8, ni 9, ni 10, es 7. Vos decís, igual es un montón, sí, pero es más fácil devolverlo a los trazos anteriores, digamos, ¿no? No es lo mismo bajarla de 10 a 5 que bajarla de 7 a 5. Vos podés estar en 5 en septiembre y después vas declinando y llegar a diciembre con un 3,5 y entonces ponerte en la cabeza que tenés que moverte en un régimen de 2, 2,5 el año que viene, entonces ahí sí los salarios pueden ganarle durante todo el 2023 a la inflación. Es decir, este número que apareció tiene un valor que tiene que ver con la posibilidad electoral del frente de todos. Es decir, si no se nos fue tan lejos... Yo hablé, lo conté el otro día, que hablé con jefes de producto de las principales alimenticias del país que decían, ojalá aparezcan los dólares para asegurarnos las importaciones y podamos bajar estos precios que pusimos en las listas porque no estamos vendiendo nada. Son listas testimoniales, me dijo un gerente. Es decir, subimos los precios, los pusimos en una lista, les mandamos el mail y nunca nos compraron nada a ese precio. No fue convalidado por el mercado los últimos aumentos. Entonces ahí hay un tema de que si se logra bajar un poco más la brecha y se consiguen dólares, ahora vamos a ir a eso, y se consiguen dólares para que el Banco Central pueda decir, bueno muchachos, importe lo que necesitan, entonces los tipos vuelven a bajar el precio de reposición de sus productos porque saben que van a importar a este dólar de 137, 138, vos rápidamente confluís hacia otros precios y te volvés a acomodar, si querés, en los números pre-salida de Guzmán, para empezar. Bueno, ayer se sumó, hay un aroma a la baña, porque se sumó Madkur, un hombre del riñón de Roberto Lavagna, y claramente es parte de las charlas que está teniendo Masa con la baña, claramente, y se sumó Daniel Marx, yo digo no, Cavallo no entró porque no podía, pero bueno, Daniel Marx es un hombre que todos los gobiernos dicen que es el que más manejo tiene para hacer lo que necesitan hacer ahora, que ahora lo voy a contar, ¿no? Bueno, ellos quieren bajar la brecha y bajar el riesgo país. Bueno, ayer entró también como vice en el central Clery, con la cual queda un poco también saldado el tema de cómo se va a manejar la relación con el central. Atenso redacción, bueno, ya se lo pasé a Carrillo, recién. El JP Morgan y otros dos bancos ya le ofrecieron guita al gobierno. Son unos créditos que se llaman RIPO, son créditos cortos, a seis meses, que se garantizan con bonos, bonos a precio del mercado, porque los bonos argentinos están a la miseria. Se llama aforo esto. Hubo tres ofertas, una del JP Morgan, hubo tres ofertas. Serían entre mil y tres mil millones de dólares. Ojo que está la posibilidad de que se use para recomprar deuda que está regalada, y eso bajaría mucho el riesgo país. A ver, la forma de bajar la inflación es sacar todo este círculo de pesos terribles, estos vencimientos muy muy fuertes que hay, bajar el gasto y acumular reservas. Si vos haces esas tres cosas juntas, podés bajar rápidamente la inflación y confluir. Digo, nosotros en octubre del año pasado teníamos dos y medio de inflación. Dos y medio. Este me va a botar siete. Es una inflación a la que podés volver vos a fin de año si conseguís estas cosas. Massa dice que quiere conseguir entre cinco y siete mil millones de dólares. Entonces, en total, algunos de los que están con él, dice, Sergio va a conseguir diez. Yo diría que preferible que no den números tan altos, porque pensemos que Pese quiso conseguir dos y no los consiguió. Entonces, si consigue cinco, igual vamos a estar contentos, ¿no? Pero bueno, si consigue esas dos cosas, bajar la brecha y bajar el riesgo país, este va a andar bien. ¿Cómo arreglar el tema de pesos? Todos esos bonos que vencen, vencen quinientos mil millones este mes, un billón en septiembre. Bueno, se va a ofrecer un canje voluntario. Es decir, que todos puedan agarrar un bono en pesos. Atención, la fecha, para dos mil veintiséis, se está hablando. Entonces, todos estos bonos que vencen todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, los tirás todos para el dos mil veintiséis. ¿Por qué el dos mil veintiséis? Por el efecto, la espina. Porque la espina dijo que si ellos asumen en dos mil veintitrés, van a reperfilar. Pero vos reperfilás lo que te vence el mes que viene. No reperfilás asumiendo el mes y reperfilás el dos mil veintiséis. Entonces, vos le das un bono que vence en una fecha que está lejos de la ambición de la espina de no agarpar. Entonces, con eso tranquilizás el tema de pesos. Hay un acuerdo, ahí Cristina, Axel, qué sé yo, dicen, bueno, estando en guerra, en un mundo en guerra, donde la energía no va a bajar de precio, y hasta que no haya gasoducto, está claro que la energía hay que cobrarla más cara y que hay que bajar los subsidios. Bueno, yo creo que por ahí va a venir el tema de la baja del gasto, algo que ya se empezó, pero que se le sumarían cosas a lo que se está activando ahora. Ojo que la mitad de la gente no está pidiendo los subsidios, ¿no? Y esa prefinanciación de las cerealeras. Otra cosa que van a hacer, como la renta inesperada no sale, lo que van a hacer es adelanto de ganancias. Las ganancias siempre se van pagando adelantos el año anterior, mientras vas ganando, mientras vas transcurriendo. Los adelantos serían mayores para esos sectores que tienen la renta inesperada, y eso se puede hacer con una resolución. Entonces vos ahí juntás, poneles 6.000 millones de dólares, juntás reservas, con eso las empresas pueden importar, y te bajan estas listas de locos, estas listas de locos de precios que hubo en las últimas semanas, juntás pesos, bajás un poco el gasto, te sacás de encima todos los vencimientos, y eso permite volver a una inflación que seguiría siendo alta. Digo, si vos volvés al 2,5, al 3, sigue siendo alta, pero es una inflación que con las paritarias que está habiendo en Argentina, esas paritarias podrían ganarle. Entonces si vos tranquilizás los mercados, y los salarios en algún momento empiezan a pasar a la suba de precios, bueno, ese es otro país. Más o menos por ahí está el plan, que es un plan acordado por todos los sectores, y ahora tiene que salir, porque todo esto que pasó es el efecto pre-MASA, no el efecto MASA. MASA todavía no asumió. Ayer siguió bajando el dólar, bueno, qué sé yo. MASA todavía no asumió. Yo supongo que la información que yo estoy dando la deben tener también los que mueven el mercado, y qué sé yo. Ayer hubo otra noticia buena, que es que ya está también el tema de la licitación de la construcción. Antes estaba lo de los tubos, ahora de lo de la construcción, para empezar los cinco tramos del gasoducto. Bueno, eso te acerca a más dólares, ¿no? Te acerca a más dólares. Así que por ahí estaría lo que anuncian mañana, y en general yo veo que hay expectativas de que se va a tranquilizar. Nada está, qué sé yo, nada está asegurado, ¿no? Esto tiene otro volumen, otra envergadura que las cosas que se habían hablado hasta ahora. Tiene otra mirada, tiene una mirada más parecida por ahí a lo que ve Labania, a lo que ve Alvarez Agis, qué sé yo. Tiene el laburo de Axel, de toda la experiencia de lo que hizo Axel. Axel tuvo un problema parecido cuando él la asume en 2014, y lo solucionó con las cerealeras. Justo un poquito, ¿no? Te iba a interrumpir eso, para variar, ¿no? Respecto, yo creo que sí, por lo que ayer pudimos, por lo que pude ayer recabar, lo que sí también prendió bien es esto que vos adelantaste y que indagué que tiene que ver con una vuelta distinta para que liquiden. Digo, porque el otro es cierto que a algunos les parecía medio como un chino, que 30%, que la compra, y el efecto quizás no era el mismo, de hecho vos lo habías dicho al aire también, en el caso de que sacaran los dólares, pero sí, la idea de que liquiden y todo vaya a una cuenta en dólares, lo que entiendo se está discutiendo, y lo hablábamos hoy al principio, pero no lo desarrollamos, es, en todo caso, te dicen desde el central, te cuentan de la agricultura, es a qué precio, en todo caso, cuando quieran sacar esos dólares, se va a hacer, creo que lo que se está negociando, si va a ser más un tipo de cambio más cercano al dólar financiero, con una brecha más chica que la actual, o al dólar oficial, pero que sí seduce más la idea de ofrecerles, y que realmente es lo mismo, en vez de sentarse arriba del silobolsa, que les den los dólares, que creen su cuenta, en una cuenta, un plazo fijo abierto, una cuenta a la vista, técnicamente en dólares, porque eso, además te impacta en reservas muy positivamente, obviamente, porque lo contabilizás, es una cobertura inigualable, porque si el problema es a dónde se va a ir el dólar, y vos les estás dando los dólares, y yo los cambio cuando se les canta, cuando tengan ganas, es un número que sí convencía, y eso sí me parece que no hubo tanta queja, y hay ahí como, hay algo de estudio por ahí, una vueltita más en todo caso, lo que falta afinar es, a qué precio en todo caso, cuando quieran salirse, o sea, liquidan 5.000, y de esos 5.000 en algún momento necesitan 500, bueno, esos 500, ¿cuánto lo van a poder retirar? Ahí está esa discusión fina, pero convence más, esto dentro del paquete que vos ayer anunciabas, en cuanto a, el sector agroexportador, más que esa, esta cuestión del dólar link, del bono, y demás, ¿cómo se instrumenta? Habrá que ver, vos ayer hablabas de, no ir directamente, porque hay cuestiones técnicas, y normativas, de que no puedan armarse, un plazo fijo directamente, sino que haya como un bono, que eso lo represente, ahí hay ciertas dudas, la idea sería dar lo más directo posible, pero eso también generó, como unas expectativas positivas, en cuanto a que, le estás dando, más que un seguro de cambio, le estás dando lo que te está pidiendo el sector, sin comprometer ninguna de las cosas, e incluso sin comprometer, salvo, depende, cual sea finalmente, el valor al que se le permita, liquidar esos dólares, o canjear esos dólares, sin ningún costo fiscal, ni monetario, ¿se entiende? sin devaluación, sin retenciones, sin premios, menos zanahoria, digo, algo incluso que hasta lógico, digo, los tipos consiguen dólares, bueno, ¿sabes qué? Tenés acá, los tenés los dólares en el banco, cuando los necesites, sacarlo de acá, pero a nosotros nos sirve más, que estén en reservas, que en silobolsa, y a vos productor también, porque no tenés que comprar silobolsa, y además, no podés usar el terreno, me parece que, es como más dinámica, y mucho más interesante, quizás que la otra, que era como un chino, eso me parece que, cayó el dólar futuro ayer también, sí, sí, por eso digo, me parece que hay de eso, entiendo que esto que vos estás contando ahora, que bueno, tiene que ver con el mercado. el dólar futuro, vos se lo compras al banco central, estás hablando del oficial, es decir, en un momento, había gente que apostaba, apostaba guita, a que el dólar oficial, si iba a ir arriba de 200, entonces, tiene, hay un seguro ahí, con el banco central, y qué sé yo, bueno, eso cayó también, cayó la expectativa de devaluación real, del tipo de cambio oficial, este, ¿qué es lo que le aconsejan? hay un debate ahí, algunos le dicen acumular reservas, y después devalúan poquito, y otros le dicen, no, no devalúes nunca, este, en todo caso, seguí con estas mini devaluaciones, como las que hizo Pese, porque el día que entregues, 20 pesos todos juntos, te van a pedir más, pero, bueno, nada, hay que ver después cómo funciona, cuando lo, cuando lo, cuando lo anuncien, y, y cómo funciona todo, todo ese equipo tan grande, que entra ahí, a, a convivir, ahora sí, con el equipo de Alberto, y qué sé yo, a mí me parece que, el tema de los gobernadores, ahí con Mansur, también juega, ¿no? Y, 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 el albertismo, digamos, confía en la parte que, que, que salió bien siempre, que nunca tuvo reproches, de Alberto, en cuanto a, a la política exterior, ¿no? Queda, queda todavía este viaje con Biden, que, que la otra vez, en realidad, por ahí fue que se destrabó lo del fondo, y podría terminar de destrabarse los 800 millones de dólares, que están pendientes del BID. Digo, todas estas cosas que parecen técnicas, financieras, qué sé yo, son las que van a bajar los precios. Si todo esto se arregla, este, van a bajar los precios. No sé, vos, Roberto, cómo, cómo ves vos, desde lo político, el, cómo, cómo toma el, el votante, clásico, de Cristina, todos estos cambios. Si es distinto, Massa que Alberto, este, o si es lo mismo, como cuando, este, Cristina nombró a Alberto. Claro. A mí me da la impresión de que, este, hay ciertas cosas que, yo veo ahora en redes, que se hablan sobre, sobre Massa, que están, saldadas del mismo momento, que Massa ingresó al, al frente de todos, digamos, ¿no? Claro. O sea, no está Cristina, reprochándole a la Wikileaks. Está sacándose una foto, en el, su despacho, el Senado de, de la Nación, y dándole, este, tácitamente, el, el aval, a algún tipo de medida, que claramente son, lo yo tengo que decir, amigables con el mercado. Lo que pasa es que, el kirchnerismo tiene varias olas, ¿no? Este, en su constitución. Y, y la verdad es que, no estamos hablando de, de un frente de liberación nacional, social, clasista. Este es un, es un armado policlasista, donde, a veces, los sectores del trabajo, tienen mayor incidencia, creo que, todo lo que tiene que ver con mercado interno, fundamentalmente, depende de los salarios, que es, lo que expresa y representa, me parece a mí, el kirchnerismo dentro de la coalición. Y después, también necesitas empresarios, que son los que, de algún modo, ordenan, este, la, ordenan la situación económica, en un proyecto de, de desarrollo, de inclusión. Me parece que, más se expresa eso, son sectores que siempre fueron muy relegados en la EA, y que, sin embargo, tienen mucho peso, en la, en la economía, este, son, en algunos aspectos, los podríamos, no sé, decir, marginales, pero Manzano compitió en su momento con, este, Clarín, con Héctor Mañeto, para quedarse con Telecom, ¿me entendés? Y, está hablando de pesos pesados, pero que, en el volumen, ¿no? En el tamaño de un arco, en el tamaño de un techino, en el tamaño de un Clarín, quizá no, no se los ve como, como grandotes. Sí, uno piensa un poco en esa consigna de divide y triunfarás, y puede, imaginar, que darle, de alguna manera, el volante a Massa, y en una idea que no era muy distinta, a lo que yo, me imagino que Cristina tenía planeado que hiciera Alberto, y finalmente no hizo, pero, dividir lo que es el empresariado nacional, que cuando enfrente está el kirchnerismo, unifican posiciones, para ponerse en contra, pero que en realidad no es uniforme, no es homogéneo, y Massa es claro, representante de un sector desempresariado, que no es el mismo que banca a la Reta, o que el que banca a Macri. Entonces, al darle la llave a Massa, vos partís un poco, o pones una cuña dentro de ese frente, que en este momento lo tenías a todos, uno hombro contra hombro, tirándote todos al mismo tiempo. Te digo, los que leen a Cristina Kirchner, no tanto apasionadamente, sino los que leen fundamentalmente sus decisiones como estratega, no están en desacuerdo con esta cuestión, porque hablan de que esto puede aplacar la turbulencia, les da un respiro al gobierno para ordenarse, para reorganizarse, y lo que repiten es, che, Massa va como ministro de Economía, con todo lo que eso implica, pero también con todo eso que no tiene ser un ministro de Economía, o sea, vos sos ministro de Economía, no sos presidente, ¿entendés? O sea, hay situaciones en las que contenidas, yo siempre me acuerdo del caso de Néstor cuando hablaba de, cuando tenía redrado en el Banco Central, y la verdad es que Néstor hizo kirchnerismo, aún con redrado en el Banco Central, entonces yo no sé si Massa hoy está en condiciones de manejar el resto del gobierno, me parece que va a manejar un área clave, importantísima, pero que tuvo que ir a sacarse una foto con Cristina, digo, no es tan... No es que empezó el gobierno de Massa, eso me refiero. Sí, y en el antecedente de Kicillof, que vos mencionabas recién, Roberto, hay otra arista que se puede analizar, Kicillof, hasta donde, hasta donde me da la memoria, es el único ministro de Economía argentino, que después fue una elección y sacó millones de votos, y lo hizo con una fórmula, creo que lo que le dio ese valor electoral, es haber hecho algo muy distinto, a lo que solían hacer todos los ministros de Economía, que hubo antes que él, digo, saquemos amado, me refiero históricamente, no inmediatamente, el ministro de Economía siempre fue una figura muy antipática, para la sociedad argentina, y Kicillof mostró que se podía ser ministro de Economía, y salir con caudal político, con capital político, Massa definitivamente quiere emular de alguna manera, esa trayectoria, ese recorrido, bueno, él no imagina la gobernación de Buenos Aires, sino que va directo sin escalas a la rosada, pero me imagino que Massa, si yo fuera Massa, me fijaría muy bien qué hizo Kicillof, y qué no hizo, para salir del Ministerio de Economía, y luego ser votado por millones, bueno, digo, Kicillof, iba a negociar con los buitres, salía, daba una conferencia en la puerta de Coso, y lo cagaba puteada al juez Griesa, fue y tomó YPF el día que estatizó, digo, tuvo símbolos políticos fuertes, mientras hacía economía, hacía política, claramente. Tenía a Cristina atrás, ¿no? Axel también. Sí, sí. Y aunque ya hemos movilizado. Ahora yo, digo, ponle que Cristina en este momento está escuchando, y me dice, pero ¿y vos qué querés? ¿Por qué? ¿Estás disconforme? Y yo, no, 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 está bien, es táctico, ok, pero no me pongas a masa de candidato el año que viene, que masa sea uno de dos o tres candidatos, y que yo, que soy peronista, pueda elegir. Está muy bien eso que dijiste de lo de lo táctico, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Es distinto, ¿sí? Bueno, no que bueno, ya está, si le va bien. No, no, bueno, yo quiero tener otra posibilidad para votar en las PASO, además de masa, y mirá que yo tengo buena relación con masa, este, pero me parece que eso expresa un poco, ¿no? Lo que dice la militancia. Bueno, qué sé yo, la próxima vez que podamos elegir nosotros dentro de un menú. Claro. De, de candidatos. Sí. ¿No? Igual yo tengo una cosa, a mí me parece que esta coalición no puede, este, seguir siendo una coalición si no tiene una pata que exprese a esos sectores, este, empresarios que respaldan una salida con Cristina. No necesariamente con Cristina, este, encabezando la fórmula, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado, pero sí con Cristina. Y en todo caso, habrá que ver si se animan después a ir a una, a una PASO donde Cristina presenta el candidato propio, que yo no sé si va a ser masa, no creo. Bueno, yo creo que la experiencia indica, viste como te dice, experiencia indica que, este, esta vez me parece que Cristina va a decidir por alguien que sepa, que tiene una visión parecida a la de ella, y no una versión tan antagónica en algunos aspectos, ¿no? Porque con Alberto hay cosas en las que coinciden, pero hay otras que no, que son... Si baja la inflación, todos lo vamos a querer un poquito. Bueno, yo no sé si vos te acordás que en un momento... ¿Te acuerdas lo que despertaba Menem? Cavallo fue popular en un momento. Bueno, exactamente. Mingo, ¿te acuerdas? Minguito Tinguitello lo tenía, yo lo llevaba en los programas, que a la blog. Exactamente. Quien te baja la inflación, viste. Sí. Como Cardoso en Brasil, el que te baja la inflación, ya algo se ganó. Tiene un incentivo, ¿no? Tiene un incentivo, Massa, para lograr eso, y los que lo acompañan a Massa. Claro, claro. Pero, a mí me parece que, este bloque fuerte que es la militancia, que son los dirigentes, que se yo, ¿viste cuando uno habla, en los actos, y qué se yo, y dice, hola, te presentan, Navarra, yo soy concejal de acá, o sea, todo, ¿viste? La política no son nada más que los que vemos todos los días en la tele, ¿no? Claro. Yo creo que todo eso se merece en una opción la próxima vez. Una opción. ¿Qué puede ser? ¿Qué sé yo? No sé. Puede ser Guado, puede ser Coqui, puede ser, no sé, digo, este, puede ser Cristina. Haciendo, haciendo, un poco de, 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 regulación. Esto no es información, nada. por eso. Es meterle presión a Cristina nomás. Yo me imagino, yo me imagino que, que salvo que, salvo que ella esté en la boleta, que obviamente eso cambia todo, eh, yo no me olvido de, de lo que había planeado ella en dos mil quince, que al final no salió, que era una especie de como de fórmulas cruzadas, donde tenías a Scioli, con, eh, con Sarnini por un lado, del otro lado a Randazzo con Kicillof. Digo, a mí no me sorprendería que si Massa es uno de los candidatos, y Guado es el otro, que Massa tenga de vice a una figura de la Cámpora, como Anabel Fernández Agasti, y Guado vaya con vice con alguien más relacionada con los gobernadores, o con la CGT. Eh, digo, no me imagino un, un enfrentamiento entre dos sectores, sino un mix donde ambos sectores, obviamente, disputan la primacía, pero están contenidos, sea cual sea el resultado de esa interna. Igual, insisto, es futurología a muy largo plazo esto. No es largo plazo, dentro de un año, menos de un año. Bueno, pero en la Argentina, doce horas de largo plazo. Es verdad que es largo plazo. Y, 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 y entiendo que más allá de las señales del mercado hacía falta no sé si era la figura masa o no esperemos que sí, pero hacía falta alguien que ordenara un poco el descalabro y la descoordinación económica que había claramente, y me parece que esto de poner funcionarios en distintas áreas tiene que ver con esto de tener una pata en cada lado sin tomar el control completamente pero hay algunos que no pero hacía falta una coordinación porque no se puede ir y venir todo el tiempo con medidas, con cualquiera que agarremos el tema de la liquidación del campo ahora el tema de subsidio a la energía con segmentación, sin segmentación más, menos, dan los números hay que ir para un lado y me parece que hizo caballero, permíteme sumo a tu análisis que es mucho más profundo que el mío más de Yeca, la gente quería por lo menos saber qué se va a tomar el día de mañana qué medida concreta se va a tomar el día de mañana y qué hay que más o menos pasado no se va a revertir entonces me parece que cuanto menos la expectativa y la calma tiene que ver con eso no sé si que hay una receta si el plan convence a todos pero sí pareciera que por lo menos viene con ganas con una estructura ya pensada ya de antemano pareciera que se la habían rebatado de las manos discutiremos al respecto yo tenía mi cierto cariño por Bataki que venía con Urbano y toda esa cosa que a mí me llega por otro lado el tapialismo el tapialismo pero hablan muy bien más allá de Bataki sí sí de hecho bueno se supone que van a viajar juntos en esta gira que que van a hacer de presentación este roadshow que se entiende ahora a partir de los anuncios que está que acabas de hacer Roberto Vos en esto de inversores y demás pero me parece que muy en el corto plazo más allá de las elecciones quizás hay un alivio de pensar que a lo mejor no es por el no es por la diagonal que estábamos esperando que pero por lo menos hay una hay un programa hay un un perfil o una manera de llegar hacia un proyecto económico bueno a ver muchas veces cuando nosotros decíamos que era tiempo de cambiar a Guzmán no era por Guzmán en particular es porque los jugadores se desgastan y más si vos te comiste una pandemia y una guerra y qué sé yo hay un momento ¿entendés? ahora viste los nuevos todos parecen uh mira que bien qué sé yo bueno porque en algún momento tenés que cambiar los equipos che quiero hacer un paréntesis hablábamos de la militancia recién ustedes vieron que el hashtag todos con Cristina fue estuvo entre las primeras tendencias mundiales ayer ¿no? y que las principales figuras políticas del país lo están utilizando desde anoche y hoy a la mañana ¿ustedes saben quién armó ese hashtag? lo estoy mirando en este momento tengo mis ojos posados en él de pie el Tano Daniel Gentili fue el que lo armó ¿eh? Cristina el Tano Daniel Gentili armó ese hashtag de apoyo a Cristina que después usaron todos los políticos del frente de todos este y que estuvo ahí entre las primeras tendencias mundiales solito no es menor no es menor el apoyo transversal que tuvo Cristina dentro del frente de todos donde creo que no quedó un solo dirigente de importancia sin manifestarse sobre el tema bueno ahí tienen un problema ellos si quieren hacer una de más porque ayer quisieron armar ese show y lograron la unidad si la verdad que albertistas masistas kirchneristas todos alineados ahí en defensa de Cristina así es desde el Chino Navarro a de Lía me dice de esta muy bien si, si, si el Chino Navarro estuvo o no lo ve si, si, si no sé si el hijo pero estuvo el Chino Navarro estuvo estuvo si, tuiteó dijo que él estaba convencido de la inocencia de Néstor y de Cristina de Quiro debo decir que el Chino Navarro en el en el momento de mayor lofer yo lo llamé dos o tres veces para que venga a mi programa de C5N a bancar a Cristina y él vino si nunca le sacó el culo a la jeringa en ese tema no cuando que se yo podía decir justo tenía un casamiento viste y no él vino no este así que bueno quizás lograron el efecto contrario no y ayer decía Jorge Alemán que el intento de proscribir puede ser el que genere el 17 de octubre que termine llevándola otra vez arriba ¿no? o sea que puede ser un error ¿se acuerdan que un día chanchanata dijo que Macri se había equivocado por no meter la presa con lo cual explicó dijo en ese momento que lo hubiera hecho si quería ¿no? este meter la presa dejó claro cómo funcionaba la justicia en Argentina y yo creo que no se equivocó Macri yo creo que fue inteligente porque él lo que hace es desgastarla todo el tiempo demonizarla no aflojarle nunca pero nunca dar ese paso que puede generar la reacción del pueblo argentino ese paso no se han atrevido a darlo hay que ver este paso intermedio que están intentando que es la proscripción que no es lo mismo que meterte presa que tiene un efecto político que por ahí no se nota en esa primera hora que sucede pero que es importante que el pueblo entienda que eso es otro país un país donde Cristina no puede ser candidata es otro país y agregando una capa de interpretación más la foto de ellos dos ayer en la oficina de Cristina obviamente tiene una primera lectura que es el apoyo de Cristina a Massa antes de asumir como ministro pero siendo que se sacó ayer y no el jueves por ejemplo también puede leerse o debe leerse como un respaldo de Massa a Cristina yo creo que Massa necesitaba sacarse la foto con Cristina antes de hacer los anuncios también las dos cosas las dos cosas le llevó todo o sea él le llevó todo lo que tenían hasta ese momento para que lo vea Cristina ¿no? las dos cosas porque hoy salió Mansur también ¿no? sí pero digo el apoyo de buena parte del peronismo a Cristina sabemos que no es por amor que es por una cuestión de defensa propia y de correlación de poder lo demás hay que leerlo en el mismo sentido digamos no hay ahí un enamoramiento lo que hay es un reconocimiento de las condiciones políticas que eso implica el poder de Cristina implica también reconocer que la persecución judicial es parte de este escenario en el que Massa va a tener que actuar claro bueno las fotos con Cristina en estos momentos Massa debe saber que lo que hacen es que te sumen a vos que ahora que te persigan a vos también ¿no? sí o sea en el la gente por ahí no lo sabe con todas las letras pero cuando Macri gana la elección lo que nos hacían saber es bueno si te sumás a la campaña contra Cristina con vos no nos metemos claro si no te sumás vos también vamos contra vos también algunos lo entendían de manera implícita a mí me lo dijeron de manera explícita este entonces bueno cuando vos te sacás una foto con ella es cierto te sumás a los perseguidos así es te sumás a los perseguidos ¿no? sí está ahí estoy viendo una nota de Guarino que está diciendo que ya están los aumentos de las tarifas y que se yo que están empezando a aparecer en la gente en los que más ganan ¿no?